Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV desde tu tienda Claro en el pueblo de Cabo Rojo y me encuentro con su propietario Ángel Avellanet. Saludos Ángel, ¿todo bien? Saludos, claro que sí. Ángel, gracias por recibirnos aquí en tu tienda, una tienda hermosa, preciosa, bien completa. ¿Qué podemos conseguir en ella, Ángel? Bueno, puedes conseguir toda una gran variedad de celulares aquí en tu tienda Claro en Cabo Rojo, desde iPhones, Galaxy, LG, Motorola, todo tipo de teléfono, todos los modelos los tenemos aquí en tu tienda Claro en Cabo Rojo. ¿Los últimos modelos, quizás algunos modelos atrasaditos, los podemos conseguir aquí? Sí, aquí los puedes conseguir también y los más buscados que son los flip phones para las personas mayores que también los buscan, que son los famosos celulares de tapitas. ¿Todavía existe eso? ¿Se vende bien y todo? Yo los consigo y aquí se venden muy bien porque yo tengo un mercado de personas mayores que nos visitan y siempre los encuentran aquí. Y ese es el teléfono que le va más viable, le es más fácil a ellos manejarlo. Eso es así, porque es un telefonito de tapita, tiene sus botoncitos bastante grandecitos y también se los acompañamos con un tremendo plan, que es el plan más económico que tenemos, que es el de 20 dólares mensuales de todo ilimitado, para hacer llamadas todo ilimitado. Excelente, sobre eso quería hablar. Mencióname alguno un poco sobre, o háblame un poco sobre los planes. Me dice que tiene uno específicamente para las personas mayores con los celulares de tapitas por 20 dólares. Sí. Pero, ¿qué más tiene a partir de ahí? Bueno, tenemos los planes, comienzan desde 20 dólares, está el plan de 29.99 en el programa Update, donde el cliente puede financiar el equipo. Si un equipo, por ejemplo, vale 800 dólares, se divide en una mensualidad cómoda para la persona, para que haga sus pagos mensuales del equipo. No tiene que sacar el dinero de golpe para pagarlo. También tenemos los productos, el producto que se llama el prepago, que es donde el cliente puede escoger su plan, tener su propio teléfono y recargar la mensualidad cada 30 días. Hay diferentes opciones para todo tipo de necesidad aquí en tu tienda, claro, del pueblo de Cabo Rojo. Además de tus teléfonos y eso, ¿contamos con accesorios? ¿Qué otras cositas podemos conseguir? Tenemos accesorios, una variedad de electrónicos, como los bots, tenemos también los audífonos para los... ¿Los diferentes teléfonos? Para los diferentes teléfonos, los smartwatches, también los trabajamos. Accesorios para todo tipo de teléfonos, no necesariamente tiene que ser de la compañía Claro, pero también tenemos de otras compañías, los covers, las micas de las pantallas, también las trabajamos. Ángel, además de Claro, ¿podemos pagar otras compañías de celulares aquí en tu tienda Claro? Claro que sí, Josué, puedes pagar cualquier compañía de celulares aquí en tu tienda Claro de Cabo Rojo y también cualquier compañía de cableado, entiéndase satélite o de cable. Excelente, Ángel. ¿Dónde estamos ubicados, Ángel? Estamos ubicados en la calle Brown número 64, al costado de la casa alcaldía de Cabo Rojo, frente a la gasolinera Top Fuel. ¿Número de teléfono, Ángel? Tenemos los teléfonos 787-851-3010, 787-254-3010. ¿Tenemos presencia en las redes sociales por si algún cliente, algún televidente nos está viendo y quiere ver la variedad que tú tienes aquí? Sí, estamos en Facebook como Claro que hay. Ahí está, mi gente. Ya ustedes lo saben, tu tienda Claro en el pueblo de Cabo Rojo, aquí consigues todo tipo de celulares, accesorios, además puedes pagar tus facturas aquí, la que sea, vienes aquí. Y Ángel y las muchachas te van a atender gustosamente, Ángel. ¿Agradecido contigo? Claro que sí. Recuerda, tu tienda Claro de Cabo Rojo. Seguimos en Explosión TV.